Hey, asómate, atrévete, ven, descubre que pasa todos los domingos a partir de las 11 de la noche aquí en Mixes Radio Poemas, dedicaciones, canciones, buen humor, chistes, noticias, remembranzas, enlaces y mucho más Enamúrate en un mix con ya el Carlos Enidale Todos los domingos a partir de las 11 de la noche y hasta por 1 de la mañana En Mixes Radio, conectándote a los escritos Temporada de estrés ¡Gracias!